qué tal andreides seamos bien una vez más a este su canal tutoriales abierto mi nombre es alto martínez y hoy traigo un vídeo a todos ustedes de cómo poder revivir desbriquear quitar el anuncio o solucionar el problema de custom binari fab o ferp como a ti te aparezca en cualquier dispositivo sam vale hoy tengo el método definitivo que funciona funciona para cualquier versión de samsung en este caso lo estamos aplicando hoy desde un samsung j7 en este caso es la versión normal de 2016 pero bueno en este caso funciona para cualquier región seas de eeuu méxico chile perú brasil ecuador de donde tú seas este método funciona a la perfección antes que nada quiero mencionar que vamos a ocupar varios archivos vale lo que sería primeramente el firmware de dispositivo lo debes de buscar en la página de samsung que te dejo en la descripción de este vídeo al otro archivo que es muy muy importante que debes de tener que es el odin vale estos archivos te los dejo en un link en la parte de aquí abajo los debes descargar desde esta página porque es más seguro y práctico vale así que vamos a comenzar quiero decir que lo que es el firmware lo vas a poder encontrar en la página de samsung así que te lo dejo en un link pero quiero mencionar que los links que están en la descripción de este vídeo los va a mandar directamente o bueno es un link que los va a mandar a mi página web y directamente ahí los va a mandar a lo que es ya para poder encontrar lo que es la página oficial que es internacional para poder descargar tu firmware original como digo y prácticamente igual creo en algunos están liberados pero bueno quiero mencionar que los manda a la página de samsung pero antes tienen publicidad los links debes de esperar 5 segundos y le debes de dar en saltar publicidad esperas otros 5 y le das en quitar publicidad directamente te va a mandar a lo que es a la página de samsung a descargar ya tu firmware vale esto igual está en el odin así que para que no tengan ningún tipo de problema así que comencemos comenzamos extrayendo el archivo que vamos a estar descargando que es el sistema viene en un archivo winrar únicamente lo extraímos y una vez ya extraído el archivo vamos a localizarlo pero bueno una vez ya localizado abrimos lo que es el odin y conectamos el dispositivo pero ahora lo que debes hacer es presionar el botón de volumen menos home y power vale después presionamos volumen más hasta que aparezca esto que es modo download por así decir y una vez ya entrado aquí vamos a hacer lo siguiente abrimos lo que es odin como dije y aquí vamos a darle dice ap que es la segunda opción que seleccione yo y aquí directamente vas a buscar lo que es el firmware que tú descargas de dispositivo en este caso yo no tengo una carpeta de descargas y en una que se llama compres pero bueno aquí dice j7 y quiero que ven aquí que es un archivo m de 5 que es muy importante que te des cuenta que es punto m de 5 si no no va a funcionar pero bueno bien todo oficialmente pero para que no tengas ningún tipo de problema o inconveniente vale ahora después le damos en estar y comenzamos en si este proceso ya no demora mucho en prácticamente en mi computador fue muy muy veloz el proceso no tardó para nada y funcionó a la perfección y quiero que ven ustedes nada más con sus propios ojos aquí como puedes ver ya está cargando todo y una vez ya cargado nos aparece lo que es esta ventana que ahora nos dice lo que es paz aquí como puedes ver me dice que tardó aproximadamente 4 minutos en realizar esta acción aquí yo no te hago trampas nada porque aquí todo fue calculado por la página o bueno no página sino programa de odin que funcionó a la perfección ahora lo que pasa es que el dispositivo va a estar teniendo un reinicio constante va a estar teniendo lo que se está entrando instalando aplicaciones un boot animation que se queda a lo mejor hasta por media hora aproximadamente que si no sabes qué es se queda lo que es en el logotipo de la marca que es de samsung se queda ahí donde menciona tu dispositivo y demás pero quiero mencionar va a quedarse por un buen rato a lo mejor como digo por mucho exagerando 30 minutos se quedará ahí y directamente de eso lo que va a pasar es que se reinicia el dispositivo y ya después vamos a poder iniciar sesión en un dispositivo android ya normalmente es decir configurarlo como si fuera un dispositivo nuevo y de fábrica todo este proceso que te menciono lo puedes aplicar desde cualquier dispositivo samsung ya sea tengas el s 9 plus el s 7 no 5 tengas el j7 j4 j3 j2 en la versión que tú tengas de un samsung sea por muy muy vieja que tenga años que sea de los primeros samsung hasta los más nuevos que te llegan a tener algún tipo de problemas con este método que te compartí lo puede ser muy fácil vale en la página de samsung únicamente colocas el modelo es decir colocas lo que es samsung s 9 plus j7 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 pro y ya directamente buscas en ese apartado lo que es el firmware de acuerdo a tu región ahí ya aparece lo que es entre paréntesis que es méxico perú españa y aparece lo que es la versión de operadora que te da dando disponible vale así que espero mente que te haya gustado este vídeo si te gustó este vídeo por favor de un like suscríbete en la parte que y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas los nuevos y próximos vídeos que están publicando en este canal tutoriales experto recuerda suscríbete a este canal y al canal secundario que es tu experto 2.0 y sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima andrés adiós y y y y y y y y y